Bueno, normalmente voy bastante informal, la verdad. A no ser que vaya alguna fiesta, algún evento, alguna cosa, ¿no? Pero en el día a día voy informal, voy con pantalones vaqueros, con camiseta, chaquetas, un poco de todo, también te digo, pero tirando a lo informal. Los pantalones vaqueros, ¿no? No es muy original, pero vamos, es la verdad. Muy buena la experiencia y nada, encantador, todo el mundo encantador. Me he sentido muy cómoda, muy a gusto y la verdad que estoy muy divertida. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Amaya Montero y quería mandar un beso enorme a toda la gente que ve Vogue.es y a todos los rectores de Vogue España. Besito.